... Aquí estaban las máquinas de estampación, ya me lo decimos, que eran todas 12. Esta era la sala de máquinas de estampación. No podía entrar por la oficina. Uy, allí también parece que había oficinas, ¿no? Todas las oficinas. Todas las oficinas. Bueno, pero las nueve, a mí que fueron ellos mismos los que nos quitaron. Porque esto costaba un lado. ¿Y la máquina de...? ¿La máquina de barniz? ¿La barnizadora? Claro, esto es Sapa, es todo Satanás. Esto es el tipo de vivienda, esto tiene que caer. Si es porque no vale ese Majamento. ¡Los audios! Mejor ya, mejor ya. ¡Cía también! Vamos al espacio a las cifras. Ácasting dictionary... No, 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 no. No, no, no.